Rola a segunda base, toma, tira a primera, quieto en primera le metió, cuidado a pasar por zona de strike Lanzamiento, rola al pitcher que toma con la mano Lanzamiento, línea fuerte, grosera, va a ir hasta el fondo del jardín central, producto hit sencillo, productor de una carrera Lanzamiento, rola, que toma el shortstop, tira a primera, cae el segundo out Lanzamiento, picado, se le pasa al pitcher, va a ver jugada en home, arriba en home, quieto en home Lanzamiento, pegado, se le pasa al pitcher, va a aprovechar el corredor para irse a tercera, se le pasa al fin diador de tercera Se va a ir hasta el finder, va a aprovechar el corredor para irse hasta home Lanzamiento, línea fuerte, intentaba descolgarla el primera base, pero no logra Se está yendo hasta el fondo del jardín derecho Va al corredor a irse a tercera Limpio triplete Vamos a ver si lo trabajan o de una vez por todas, acaban con él Lanzamiento, swing, grande strike, tres ponches, tirándole, cayó el tercer out Listo el pitcher, lanzamiento, batazo, parece dominado, quien la pide, el segunda, no, te la corre mal el field diador Lanzamiento, batazo, se le pasa al segunda base Lanzamiento, línea que se no queda con él, el shortstop, se va a ir hasta el fondo del jardín Esto parece que va a traer carreras A ver, jugada, en tercera, no, quieto A ver si lo trabajan o de una vez por todas, acaban con él Lanzamiento, batazo, a primera Y lo toca el mismo, y una vez por todas, deciden acabar con él Lanzamiento, strike, tres ponches, sin tirarle, cayó el segundo out Lanzamiento, swing, grande strike, tres ponches, tirándole, cayó el tercer out Pero el equipo la cuenta entonces, ahorita vamos a ver Swing, grande strike, tres ponches, tirándole, cayó el primer out Lanzamiento, batazo elevado, parece dominado, se queda con ella, el jardinero se entra Listo el pitcher, lanzamiento, rola, al shortstop, toma, tira, y out En primera Practica en un deporte Lanzamiento, swing, grande strike, tres ponches, tirándole, cayó el primer out Lanzamiento, strike, tres ponches, tirándole, lanzamiento, strike, tres ponches, cayó el tercer out Lanzamiento, línea, al shortstop, toma, tira a primera Y cae el primer out Y cae el primer out Listo el pitcher Lanzamiento, se cuadra para tocar, toque bola, baja el pitcher, tira a primera, cae el segundo out Que... Otazo, a segunda base, toma, tira a primera, cae el tercer out, y de uno, dos y tres se fueron el equipo de Dodgers Abrir por segunda ocasión el orden al bat Línea, que... Corre, corre, corre Toma el segunda base, pifia Fue out, dijo out Listo el pitcher, lanzamiento, le acerca la lumbre, logra sacar las manos Pero la rolita va a segunda base, que toma y tira nuevamente a primera, cayó el segundo out Listo el pitcher, lanzamiento, batazo, largo, que se basta en el jardín izquierdo Hit largo, sencillo Listo el pitcher, lanzamiento, swing, strike, tres ponches, tirándole a una bola alta, engañan completamente al bateador Tazo a las manos del pitcher, toma, tira a primera, cae el primer out Lanzamiento, bola, lo pierde Quieto, oh, fue out también Lanzamiento, strike, tres ponches, sin tirarle, se le queda viendo esa pelota nada más Estaba barato Hola, ah, el chorre está, toma, tira, ah, bien De ahí del primer abaste que agarra ese lanzamiento picado Dice Francis, ahora la vamos, doyos Batazo, largo, parece dominado, se queda con ella el jardinero central Batazo, que se queda con ella, tercera base, buena línea, pero a las manos del tercera, cayó Lanzamiento, swing, grande, buscaba las tablas, se encuentra la brisa Lanzamiento, swing, strike, tres ponches, tirándole Listo el pitcher, lanzamiento, strike, tres ponches, sin tirarle, se le queda viendo ese picheo Lanzamiento, swing, strike, tres ponches, tirándole, cayó el primer out Bueno, corre, 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 eso, eso, venga, venga A primera base, toma el primer a piso, ahí cae el segundo out Rola, a tercera, toma, tira, oh, picheo, lanzamiento descontrolado, llega a la página de Facebook Lanzamiento, batazo elevadito, se queda con ella el primer a base y cae el tercer out Lanzamiento, línea que parte el diamante en dos se va de hit Esto va a avanzar al corredor a tercera Lanzamiento, línea al shortstop Se va del corredor, quieto Vaya, se hicieron bolas, otro error del tiro de tercera Segunda, va a salir carrera, una, otra carrera más Dos carreras del equipo de Doyers Ahora sí Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí ahí, ahí, wey Lanzamiento, rola a primera base, toma y el mismo va y pisa De los errores Lanzamiento, strike, tres ponches, sin tirarle Se cayó, matazo, que se va a elegir hasta el fondo, no, la para ahí el jardinero central. De Doyers, lanzamiento se da en los corredores, nadie, out en tercera, vaya error del catcher. Un tazo elevado, parece dominado, la pide el jardinero izquierdo, se queda con ella y cae el segundo out. Un tazo elevado, va el catcher, la pide, se queda con ella, cayó el tercer out. Swing, grande, strike, tres ponches, tirándole, cayó el primer out. Un tazo, que va a caer de giro, bien corrido ahí del shortstop. Un zamianto rola al shortstop, le hace un bote extraño al shortstop. Va a irse el corredor hasta tercera, se le pasa la bola. Va a aprovechar Gerardo, para irse a segunda, pero pescan al tercera base, cuando se abre. Listo, el nuevo pitcher del equipo de Doyers. Lanzamiento, rola, a segunda base, toma, tira, a primera, cae el primer out. Contra las cuerdas. Lanzamiento, strike, tres ponches, tirándole. Lanzamiento, strike, tres ponches, sin tirarle. Se acaba el partido, señores, ganan los Doyers. En seis carreras por cuatro, muy buen partido. Por acompañarnos, nos despedimos de ustedes. Nos vemos la próxima semana. Gracias por estar con nosotros.